Hola Timrico, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo. He visto este formato en varios canales en internet y dije, ¿por qué no hacer un video así? Esta es mi manera de decirle a mi universo, esto es lo que quiero, materialízalo, tráelo a mi vida. Estoy aquí concentrado, utilizando la ley de la atracción para conseguir alguno o varios de los 15 pares que vamos a enlistar en este bellísimo video. Así que hoy para algo diferente les voy a contar los 15 pares de tenis que me deseo, que no tengo, que no poseo, que no están ahí atrás, tampoco están en el sótano. Son pares que necesito en algún momento conseguir y tener en mi vida porque son hermosos. Aquí tengo la lista, vamos por el número 1 y uno de los pares que más me deseo tener, que no tengo en mi colección, es el Nike Mars Yard 2.0. Este par está hecho con fines de exploración espacial y es uno de esos clásicos tenis que cualquier persona vería y diría, ¿eso realmente cuesta tanto dinero? La última venta de este Mars Yard en 9, que es la talla que yo uso, fue por 3,860 euros. Qué caro, es demasiado caro, pero es un par que sueño tener y lo digo y lo declaro aquí para que se haga realidad que en algún momento voy a tener esta belleza. Vamos con el número 2, yo creo que ustedes saben que yo soy aficionado de la moda y por ende en esta lista vamos a ver varios pares que se tiran como en ese rollo o en esa dirección. Uno de los pares que sin duda alguna me encantaría tener es el NMD por Chanel, qué belleza. Es un trabajo de Pharrell Williams porque en ambos pares viene una escritura diferente, en un par dice Chanel y en el otro dice Pharrell. Yo sé que es bastante sencillo, color blanco y negro, pero qué más puedes pedir, es súper combinable y actualmente de mi talla aquí en StockX no hay, pero más o menos se piden alrededor de 8,000, 10,000 euros por cada par. Es demasiado dinero, pero bueno yo mi sanamente no voy a pagar 10,000 euros por un par así de sencillo sobre todo. No obstante, si es un par que desearía tener en mi colección porque siento que es algo como especial, muy muy especial. En el número 3 y esta lista no tiene orden específico, aquí solamente estoy enlistando, es un Air Max 1 por el ilustrador holandés Pete Parra. Que sí amigos, no se dice Pete, se dice Pete Parra porque así es el nombre en holandés. El que me gusta es el Cherrywood, me parece que es una belleza, es simplemente magnífico, pero magnífico, es justamente como un buen vino, así se ve. Actualmente enlistado en StockX no hay de mi talla 9, pero la última venta fue por 5,540 euros. Pero definitivamente el Cherrywood sería un par que me encantaría tener. Par número 4 y sin orden acá como ya les conté, definitivamente un par que me encantaría tener. Es uno de Reebok, de un Instapump que hizo con Chanel hace mucho tiempo. Es uno de esos pares que incluso si los buscas en plataformas de reventa no lo encuentras. Tiene ese logo característico emblemático de Chanel en la parte de atrás en el talón de los tenis y simplemente se ve como muy estético. Pero bueno, ese es un par que definitivamente me encantaría tener, que espero aunque sea un día verlo así en mis manos porque nunca lo he visto en realidad. El próximo par número 5 de esta lista, definitivamente me encantaría tener el Jordan 4 por Undefeated que salió en el 2005. Inspirado en la jacket militar, tiene los colores militares, es una belleza. No solamente yo soy súper fan del verde militar, sino que todos los detalles que tiene en esos tenis son hermosos. Te puede correr alrededor de unos 10 mil a 15 mil dólares si tienes suerte. En realidad no sé, depende de las tallas, pero me parece una belleza. Y hablando de Jordan y como número 6, uno de los que realmente me perdí por huevón porque lo pude tener fue el Air Jordan 1 por Off-White Europeo. Que yo vivo acá en Europa y tuve la posibilidad de conseguirlo. Estuvo aquí y por huevón no lo compré. Siento que es súper limpio. El Chicago es bonito también, pero este europeo blanco es una belleza. Actualmente una talla número 9 la puedes comprar por la módica suma de alrededor de 4 mil euros, que me parece una locura. Por supuesto que conforme vayan pasando los años se va a poner más y más y más caro. Me encantaría tener la versión europea, ese como número 6. Y como número 7, yo no soy súper amante de los Dunk SB, sobre todo los Dunk tradicionales me gustan muchísimo más porque la lengüeta es flaquita, pero esa lengüeta ancha no es súper de mi agrado a excepción de varios pares. Y este que tengo enlistado acá, que es el Dunk Low Pro por Supreme SB, es bellísimo. Y eso que les cuento que yo no soy fan de Supreme, en realidad no me gusta Supreme, pero está muy, muy bonito. Tiene por supuesto que la clásica textura cemento, ese upper blanco con esa textura de cemento, ¡qué belleza! La última venta de una talla 9 se vendió por la módica suma de 2 mil 770 euros a la grabación de este video. Sé que es carísimo, salió originalmente en el 2002, como dice acá, y me gusta mucho, mucho, mucho. Creo, creo que es de los únicos pares de Supreme que me compraría y tendría en mi colección. Par número 8 por acá y una marca diferente, vamos a hablar del New Balance 997S por bodega, una tienda en Estados Unidos, el No Days Off. Es uno de los pares que me he deseado hace mucho tiempo, para ustedes que siguen este canal, me han escuchado mencionar esto en varios videos. Siento que es de los pares de New Balance que están mejor logrados en los años recientes. Y es un par que ha subido demasiado de precio con el tiempo, hoy en día una talla 9, cuesta alrededor de unos mil, mil, cien euros o equivalente a dólares, no sé, más o menos. La última venta que vemos por acá fue por 600, un poco más bajo de lo que les acabo de decir, pero he escuchado muchísima gente que habla de sus materiales, que habla de toda su calidad sobre todo. Definitivamente me encantaría tener un No Days Off, es uno de los 15 pares de esta lista que todavía me falta conseguir. Par número 9, y este no me lo van a creer, pero es un par que llevo deseando como un año más o menos, y son los Balenciaga Track 2 en su color, que tiene combinación entre grises, blancos y negros. Me parece que es bastante bonito, los pares de Balenciaga y sobre todo el Triple S es uno que no me gusta para nada, pero siento que el Track está muy bien hecho. No solamente la versión 1, sino la versión 2, que es aún más bonita en mi opinión, y me encanta este colorway que sacaron, cuesta alrededor de 700 euros. No es exageradísimo en comparación con pares que hemos visto anteriormente en esta lista, pero igual es bastante dinero, en algún momento me lo voy a comprar y lo voy a conseguir. Me gusta muchísimo el Track 2 de Balenciaga. Par número 10, y vamos a meter un Converse por acá, uno que realmente me encantaría tener, es el Converse Pro Leather por Côme de Garzón. Llegué a este par por la referencia y la recomendación de un amigo, y me encanta. Me parece hermoso, sobre todo el blanco con negro, me parece bellísimo realmente. Siento que es uno de esos pares que ya cuesta muchísimo conseguirse, incluso casi no lo enlistan en plataformas en internet donde puedes comprar pares en reventa. Cuesta muchísimo, no sé cómo conseguirlo. Si alguno de ustedes sabe, déjenme un comentario aquí abajo. Vamos con el próximo par, ya perdí la cuenta, pero bueno, eso no importa. Hablando de un poco de lujo, Prada es mi marca favorita. Ese que les muestro por acá es la mutación del Cloud Bus original, y me parece que es hermosísimo. Sobre todo ese upper de combinación entre blanco y negro, y esa suela que curiosamente es translúcida, súper futurista, y definitivamente es de los pares que no tengo en mi colección y que me encantaría tener, que voy a terminar consiguiendo. Próximo par, y tirándose un poquito más a otra dirección, los Onitsuka Tiger Onitsuka. Y siguiendo por ese rollo de alta costura, hay un par de Onitsuka Tiger que me encanta, que es lo que hizo con Givenchy hace muchos años. Antes de que todo este rollo de casas de moda colaborando con marcas de sportswear fuera tan popular, los que les mencioné al principio de la lista, esta de Chanel con Reebok, me gusta muchísimo, pero me encantaría tener también el Tiger que se hizo con Givenchy. Me parece que es una belleza. Me encantaría tener cualquiera de los dos, ya sea el negro con rayas rojas o el todo blanco, me parece que son sumamente bonitos. Actualmente cuesta muchísimo encontrarlo, casi que no lo tienen enlistado en ninguna plataforma de reventa. En algún momento en el que lo encuentre y lo vea, definitivamente le voy a agregar a mi colección. Volvamos a Jordan con una de las siluetas que me gusta mucho, el Jordan 4, y me encantaría tener solamente para admirarlo, para verlo, para tenerlo como de adorno y usarlo de vez en cuando, porque he escuchado que es bastante duro, pero me fascinaría tener el Jordan 4 por Enderskin. Enderskin es una compañía japonesa que hace productos de cuero de la más alta calidad, y esta interpretación del Jordan 4 que hicieron me parece que es bellísimo, es uno que definitivamente necesito conseguir. Pero actualmente se revende por un precio mucho menor al retail, este es de aquellos pares que siento que la gente como que no valora lo que es, pero es muy hermoso en mi opinión. Vamos con el próximo par, sin duda alguna me encantaría tener mi colección, el Dior B23 por Sorayama. Es una colección limitada que salió hace tal vez año y medio más o menos con un artista, un ilustrador, que se llama Sorayama, que hace esos robots como ilustrados bastante sensuales, me encantan. Yo tengo ahí detrás un Dior B23, el oblicuo, y me fascina, me gusta muchísimo el estilo porque va con todo, pero la ilustración que tiene en todo el upper, ese B23 de Sorayama es una belleza. Sin duda alguna lo tengo que agregar a mi colección, cuesta más o menos en reventa unos 1,100, 1,200 euros o dólares, pues ya no se venden o ya no los puedes conseguir de Dior directamente, pero bueno, algún día los tendré. Volviendo a Nike y al Air Max 1, un par que definitivamente me encantaría tener por su simpleza, es el del aniversario, el del quinto aniversario de pata. Me parece que este upper de combinación entre blancos y colores verdes es muy, muy bonito. Y un detalle que a mí me vuelve loco realmente en los Air Max, es ese mini swoosh en la parte del frente, en la pura puntita, sí, en el toe box, me encanta. Tiene un alto precio por lo limitado que es actualmente. Una talla 9 se revendió la última vez por un poquito más de 2,200 euros. Me parece que es mucho dinero para lo que es, sinceramente, pero me gusta mucho. Es de esos pares exclusivos que simplemente cuestan mucho dinero porque son viejos, porque son limitados. Otro Nike que me encantaría tener es definitivamente el Air Force One por cloth, por fragment design también. Me fascina, es una belleza, sobre todo el par negro. Siento que es elegantísimo. Los pares también pueden ser cortados para revelar otro upper, otro interior. Es de esos que uno le puede meter tijera. Yo creo que no lo haría, pero se revende ahorita en el mercado secundario. Por alrededor de unos 1,000, 1,200 dólares más o menos. De hecho, la última venta de una talla 9 fue en 852 euros, como pueden ver acá. Me parece una belleza y ojalá algún día lo pueda agregar a mi colección. Y para concluir esta lista, y estoy seguro que hice más de 15 pares, posiblemente unos 17, pero bueno, ahí se queda el título del video. Pero definitivamente para concluir, uno de los pares que me encantaría agregar a mi colección fue lo que hizo hace muy poco la tienda italiana Slam Jam con New Balance en el 9,93, porque me parece que es impresionante. Es como si tuvieras un negativo de una fotografía, y es por eso que toda la upper es en colores grises y tiene unos hermosos cordones o agujetas rojos. Actualmente en el mercado secundario se vende, creo que por 500 o 600 euros. Vamos a buscarlos. En efecto, sí, unos 500 euros más o menos, que no es un precio tan poco exagerado. O sea, es mucho dinero. Si lo comparamos con pares anteriores de este video, por supuesto que esto es barato, pero igual siguen siendo 500 euros, que eso es bastante dinero. Y me encantaría tenerlo en mi colección. Fue muy limitado y es una belleza simplemente. Me encanta, me fascina. Y esos amigos son un montón de pares de tenis que a mí me encantaría tener en mi colección, que los voy a ir sumando, ojalá, poco a poco con el pasar de los años. Ahí les iré mostrando en videos, ojalá, cuando consiga alguno de esta lista. Básicamente, como ya les dije, este video es yo haciendo una excusa para contarle al universo, para ejercer la ley de la atracción, para poder materializar ese deseo y tenerlos por acá. En fin, cuéntenme ustedes ahí abajo en los comentarios cuáles son 5 pares que a ustedes les fascinaría tener. Aquí no hay límite. Recuerden que para uno proyectar tiene que pensar en grande, porque cuando uno quiere cosas grandes, no importa el precio, uno no puede ser modesto. Tiene que decir, yo quiero esto porque me lo merezco y porque voy a trabajar duro para conseguirlo. Así que bueno, sin mucha hablada, déjenme un like aquí abajo, para los nuevos suscríbanse, activen esa campanita, síganme por Insta que está acá, que es una ricura, vean outfits ahí sabrosos. Tinder, no, ¿cuál Tinder? No, 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 ningún Tinder, ningún Tinder. Ahí abajo está Twitter para más novedades y sin más les mando un abrazote, cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video. Para los nuevos, por acá, ahí les dejo un video recomendado, este se los recomienda YouTube, debe ser una sabrosura. Y de este otro lado les voy a recomendar yo un lujo de video que combiné varios pares con varios outfits. Veanlo, está muy hermoso. Aquí les quedan dos videos increíbles, que los gocen, nos vemos en la próxima. Chau, chau.